tiene para buscarlo por ahí con palma edu palma manos en la cintura el número 20 para levantar esferica dos elementos en barrera pone la pelota por elevación al fondo que aquí puede ser cuidado Y el va a traer es el gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De Mina Que error del portero Duma Muñoz Que se nos queda Y Mina se eleva de forma espectacular para rozar ese balón Jetson David una jugada que era controlable no había mayor en este caso peligro pero me parece que aquí un exceso del portero del Danubio de Muñoz lamentablemente le cuesta grueso al minuto 9 precisamente de la primera parte un error dice en el manual del fútbol Edgar y Alexis que el último que puede equivocarse es el portero, para él está prohibido equivocarse porque no hay más que pueda ayudarle y esto lamentablemente en este manual del fútbol en esta oportunidad le falló a mi estimado Numita, mi estimado Alexis lastimosamente para el Danubio un error infantil del porterito se confió demasiado, no ajustó bien el balón y se le va un gol realmente que va a quedar marcado para la estadística del fútbol de Pastaza del SRP de Mera, cero tiene el conjunto del Danubio, caminamos a la Asamblea Nacional dos mil veintiuno con un deportista nato y exefeo, segunda de la ciudad gol, 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 gol golazo, gol gol, 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 gol el SRP mina por Jesús un dos personal, señores otro error en salida de Muñoz se confía de su defensa y otra vez adentro Gerson David Tremenda, se le viene señores Prácticamente el temporal adverso al conjunto del Danubio Dos minutos, creo que han pasado Estábamos en el comentario, en el análisis Y acaba de caer, señoras y señores La segunda no arregló seguido Y a ver anímicamente como esto golpea al conjunto del Danubio Y yo le quiero decir algo, mi estimado Alexis Amigos televidentes y oyentes Aquí hay una diferencia Le había dicho que hay juego colectivo Hay un equipo que viene trabajado Por eso le decía, esto son cositas que Pareciera que no afecta, pero sí afecta Favorece, ¿no? Resultado, vamos a ver al Danubio Cómo lo pueden precisamente ahora levantar Porque este marcador le favorece al equipo del SRP Mi estimado Alexis Así, va con pierna derecha para levantarle férica al fondo Ya está la defensa, atento para sacar ese balón No alejan el peligro, sigue la presión ahora Ya sale tranquilo a cortar por Lozano Ahí el cuadro del SRP Es el Mera que maneja muy bien el partido Mina juega a placer, se coge a dos, a tres, a cuatro A ver a uno más, ¿no? Ahora sí decidió compartir el balón Ahí con Martínez, levantó la pelota al fondo No pasa nada Qué manera de jugar de Mina Se corre arriba, abajo en la defensa Por todo lado Está enchufado, está enchufado señores Está en su mañana, no hay nada que hacer Lo de Hamilton Mina Tanto en ataque como en dominio Impecable, ¿no? Jugador importantísimo para los resultados Y hay un desafío, nos contaba Que el año anterior marcó de 10 a 11 goles Y ese es el desafío Pero por favor Saque papel y lápiz Mi luchito A mí no viene con reglamento en mano A dar palo Hay carturidad, ¿no? Carturidad, ¿no, Alexis? Por supuesto, tarjeta amarilla Me parece que es el número 34 14 Del cuadro del SRP Lo tiene anotado por ahí En algún lugar En algún lugar Pero está anotado Eso es importante, ¿no? Estamos ya cumpliendo el primer minuto de edición Y cerquita de... 34, 34, corregimos 34 Ya el jugador Palma Con más... ¿Cómo es decir? Con más zanahoria Bastante jugadores Nos vamos, mi estimado Edgar Ramiro Por supuesto, una bala Levantó, tiró Hoy, hoy, hoy Se venía a ir El gol adentro, señores Y vino la falta Cuidado A las manos Cuidado con Saldarriaga Lo tenía todo controlado Y se van Hubo carga también de cerca Y exceso en esa jugada Ahí no se lo puede tocar a arqueros Ni con el pétalo de una rosa El afán, ¿no? De poder Envocar ese balón Lo van a pintar con cartulina A Carlitos Muñoz Y a Saldarriaga Cartulina amarilla Entonces Para los dos jugadores El uno del Danubio Y el otro El porterito del SRP Y en una jugada Y en una jugada Que pudo terminar Buena Buen lanzamiento De pelota quieta Impacta en el palo Y señoras y señores Ahí cuando podía definir Estuvo Carritos Para tratar de empujarla Pero ya cuando Saldarriaga Había puesto sus manos Y obviamente Pues eso era infracción Parte final Mi estimado Edgar Ramiro Por supuesto Esto se va a acabar Se va a terminar Señores Y esperemos que no haya lluvia Porque los cielos Se están poniendo grises Y hasta ahí nomás Hasta aquí nomás Lo dijo allí El señor Juan Tello Acompañado por Dayana Kispilema Richard Velastegui Anderson Zumbana Y el asesor de árbitros Carlos Vinuez Un excelente trabajo No hubo complicaciones Todo bien Decíamos que íbamos a jugar Sin público Pero yo veo como normal Este partido Gerson David Bien Muchas gracias Mi estimado Edgar Ramiro Tómese